Protección Civil Municipal de Veracruz se mantiene en alerta por la llegada del Frente Frío número 22, combinado con la masa de aire polar proveniente del norte de Canadá, el cual se mantendrá durante las siguientes 48 horas y con mayor intensidad en el descenso de las temperaturas. Estamos bajo la influencia de una intensa masa de aire polar. Esto nos está trayendo ya desde el viernes un descenso notable de temperaturas. El norte del estado, Poza Rica, a las 12 del día tiene 8 grados. En lo que es el municipio de Veracruz, al mediodía tenemos 18 grados de temperatura, pero a esto hay que agregar el factor viento, el factor humedad, que nos genera sensaciones térmicas de 1 o 2 grados menos. Conforme transcurra la noche y sobre todo en la madrugada y al amanecer del sábado, van a ser temperaturas y sensaciones térmicas menores. Prevemos amanecer el sábado en 13 grados de temperatura al abrigo y debido al factor humedad, la sensación térmica va a ser de 10 grados en la conurbación. Por ello, la recomendación a mantenerse abrigados todo el fin de semana, el sábado continúa el efecto, la masa de aire polar es muy extensa y tardará en deslizarse desde Canadá hasta el Golfo de México por lo menos 48 horas más, por lo que el mismo domingo aún se mantendrían los efectos de viento del norte, ya no con las rachas que se tienen el viernes y el sábado, pero sí todavía conservando los 50, 60 kilómetros por hora y el domingo se mantendrían bajas las temperaturas. Se espera que este fenómeno cambie el próximo lunes al recuperarse las temperaturas, sin embargo, durante esa semana ingresará un nuevo frente frío. El lunes, hasta el principio de la siguiente semana, cuando se modifique ya la masa fría que tenemos en el Golfo de México, comenzaría un lento ascenso de las temperaturas, el martes estaría mejor, ya recuperando los 26 grados de temperatura máxima, sin embargo, hay que seguir atentos, no descartamos que a mitad de la próxima semana llegue otro frente frío, que es característico de esta temporada invernal, son dos frentes fríos por semana, durante los meses de enero y de febrero, y por tal razón, o sea, tomar todas las medidas, no todos vienen tan intensos, porque más que el frente frío, lo que nos determina el viento y la baja de temperatura son las masas polares, cuando bajan desde muy arriba, como en esta ocasión, esta está bajando desde el norte de Canadá, por eso el enfriamiento que se está presentando. Según datos de Protección Civil, durante la Navidad de 1989, la costa de Veracruz registró temperaturas de hasta 7 grados centígrados, la más baja ocurrida en toda la historia del puerto. En la Cámara, Fernando Palomino para Ultranoticias, Mitzi Cordero, aquí, donde tú vives.